Ayer, tiempo, hoy, olvido, mañana, silencio. Ayer, tiempo, hoy, 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 hoy. Amigo, lo he hecho yo. ¿Pero por qué? Lo ignoro, caballero. Hay ciertas cosas que jamás podrá comprender el corazón. Observo ya con tranquilidad mi vida pasada. Es como terror mi vida futura. Tres libros. Dediqué tres años de mi vida a leer y releer 150 obras. De modo que cuando me cogieron prisionero ya las había todas de memoria. Y luego con un breve esfuerzo las he ido recordando en prisión. Un recuerdo casi inexistente para mí y sin embargo, sin embargo, siento que su alma es tánquico. Y luchar yo siempre con vuestra vida pasada. ¿De qué sirven la vida y la fortuna? La libertad y la venganza. ¿De el mapa o plano donde haya un tesoro en la isla de Montecristo? Ahora sabréis tanto como yo. Pensaba que si nos escapábamos juntos la mitad de este tesoro sería vuestro. Yo, Edmundo Dantes, víctima de ella. Sentía como el destino se ponía de mi parte cada vez más cerca de la isla de Montecristo cada vez más cerca. De mi venganza. Edmundo Dantes. Dios, conozco. He adorado vuestro nombre. He adorado vuestra memoria. No, no endurezcáis la imagen noble y pura que guardo en mi corazón. Tú me robaste mi vida. Ahora yo me cobraré la actividad. ¡No! ¡Oh, sacerdote! Antes de que sea demasiado tarde. ¡Gaderos! ¿Dónde se habrá metido este agua? Pollo, pescado. Naturalmente, pediremos tollo. Sí, sí, un pollo. ¿Marchando? Sí. Un pollo para su excelencia. Inocente criatura a quien jamás he podido dar un beso. Y a quien tantas lágrimas he dedicado. ¡El mundo! ¡No! 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 ¡No!